Aquí estamos en Hainamusic.net, aquí está DJ Blon en vivo y en directo. DJ Blon, dime. Ya, está como a fumar de orejita, Ivana, ¿estás chupando? Ya, háblame el oídico que vienen y lo van a... Ay, espérate, ahí está el capo. Dale, Lu. Tantito, ¿qué? Ya. ¿Qué es el chifero? No, 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 no. Inyente, el real chifero. Ya. Lebron, el que hay de que no estar. Ya. A Javier Capo. Ya. El menor que los colombos, el menor de los míos. Ya. Ya. El amor se produciendo. Ya, así. Ya. Gasta, en el barrio chino. Gasta, Nelki, que Gasta, Nelki, que Nelki nos pareció Lebron. Se está cagando, mi amor. Rabia, oye, dale, dale, dale. Oye, espérate. Dale. Se va afuera. Ay. No se vea la calle. Ay. Se va afuera, mamá nuevo. Ay. Buenas más. Así que se comparten, no, así que se comparten así. Se hace mucho gusto. Mira, me promesa. Así que se comparten, se hace mucho gusto. Mírame, mírame. Si miñevi, que te falta, falta el que 200. Faya, para que lo haga. Ya, 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 ya. Al chico que no tiene golo, ve acá. Ya, ya, ya. Dale, dale. Le compongo una salchicha de eso. Con todos los piquetes de la vaina. Ya, para acá lo bien, que le he hablado. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Antiguo, ya. Pa' que el piquete gruando. Pa' que vea que húquea, que húquea, que húquea, que húquea. Oye, dale. No pa' arriba. Dale. Esero, esero. Ay. Esa palgata. Él no lo ha visto. Él no lo ha visto. Cuatro mil. Ay. Cuatro mil. Ay. Él no lo ha visto. 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 Ah, porque no tiene. No tiene ni papagalo. Oye. Es menos eso. Ya. El menor. Ya. Dale luz, menor. Dale luz. Activo. No. Hay gente que la mucho. Hay gente que se da en guarda mate. Ay. Se cuide. Ay. Lo van a arrastrar ya. Lo van a arrastrar ya. Así que se sabe. Ya. Dime, ahora, ¿por penalizar? Ok, ok. ¿Qué es lo que tú vas a montar? ¿Qué tú vas a montar para lo que hay? Para cerrar. Dale luz. Y yo gente que está hablando mucho. Tranquilo. Tienes que hacer mucho aparataje ni mucho abullo. Ya. Pero mire, es un bling al hombre. Lo cuesta dos millones. De dos millones. Dale, para cerrar, dale. Una es seriedad. Una es humilde mente. Tienes que hacer mucha abullo ni mucha pantalla. La para estar como quede lo que no tiene. Ya. Y tratar de montar los temas a lo que uno ve realmente. Ya. Y estamos tripeados en cura. Ay, espero que el día tú también manda. Ya. Que se cuide. Que se cuide.